En las últimas horas, una resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala hace serio señalamiento sobre violación del derecho a la información por parte del gobierno del presidente, Jimmy Morales. La resolución indica que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia impide el acceso a la información, lo que constituye un bloqueo a los derechos humanos de libertad de expresión y acceso a las fuentes. Recientemente, el gremio de periodistas interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala contra una serie de medidas impuestas por el gobierno a los periodistas, entre las que está que no se revela la agenda de actividades de los funcionarios del gobierno y no se brindan declaraciones ni información oficial. La resolución de la Procuraduría ordena la inmediata cesación de las restricciones a la información sin dilación y se pide que no exista ninguna represalia contra los trabajadores de la prensa que interpusieron la denuncia de forma anónima. El gobierno respondió al fallo, negando haber violado la libertad de expresión y el acceso a la información y confirmó que respetarán el fallo de la Procuraduría de Derechos Humanos, que consideran no vinculante, pero que los obliga a proporcionar información oficial de forma inmediata y oportuna.